Señores, nos vamos al primer Santiago de América. Buenos días, buenos días, don Jaime. Adelante. Buen día, señor Julio Martínez Pozo. Buen día al resto del equipo. Mis disculpas a los seguidores que pueda tener en este programa por mis ausencias debido a la preparación como presidente de la Junta Electoral de Santiago, una de las cuartas juntas más grandes, de las cuatro juntas más grandes del país. Primero en la logística, luego en el desarrollo de las elecciones y posteriormente ya como para la validación de los votos nulos y terminando entonces con la labor de juez, como juez presidente, conociendo las impugnaciones que se hicieron en distintos colegios y alegando motivos por los cuales había que conocerlos, fallarlos y posteriormente algunos de ellos se irían al Tribunal Superior Electoral. Don Jaime, me escucha, don Jaime. Dígame. Son muchos, son muchos los seguidores. Usted tiene aquí sobre todo un fan club de damas capitaleñas que esperan su comentario no solo por lo que usted va a decir, sino que le gusta también chequear cómo usted viene. Cómo se ve, cómo se ve. Algunas dicen que usted se arregla más que unas damas. Yo soy lo que se conoce como un metrosexual, aunque hay gente que confunde lo de metrosexual. Y creen que los hombres metrosexuales pueden ser homosexuales, y no es lo mismo, sino un hombre que se cuida. Yo cuido los detalles, trato de hacerlo. De manera que me alegra saber que tengo un fan club que es lo suficientemente amplio como para extrañar mis comentarios. Fruto del proceso electoral, no pude asistir a una actividad a la que fui invitado por mis amigos de Equifax. De manera que lamento que con Albert Adams no pude estar presente en esa actividad, pero el señor Julio Martínez Pozo estuvo ahí. Y eso contribuyó a que mi presencia, mi ausencia no se notara mucho. Ayer se celebró el aniversario número 150 de la Fundación Amantes de la Luz, una sociedad cultural que hay en Santiago, que tiene ya esa edad, 150 años. Y se suponía que el presidente de la República estaría presente en ella, porque el mandatario supuestamente tenía la intención primero de visitar la Clínica Unión Médica del Norte para apoyar a la familia del doctor Manuel Lora Perelló, quien sufrió un ACV y por consiguiente un desmayo que le provocó que se cayera hacia atrás y se rompiera parte de la cabeza, se fracturara la cabeza, y todavía está en un estado de pronóstico reservado. El presidente se suponía que iba a estar ayer, porque no se confirmó de manera oficial, pero sí se hicieron y se vieron aprestos de que estaría en Santiago en el día de ayer y que no pudo llegar debido a las condiciones climáticas que están registrándose en el país. El presidente, además de visitar al doctor Manuel Lora Perelló, también participaría en la actividad de Los Amantes de la Luz, que tiene como presidente de su junta directiva al periodista y abogado Carlos Manuel Estrella, una actividad muy concurrida. La representación del presidente estuvo en la persona de uno de sus hermanos, que es rector de la Universidad OIM, y fue un acto bastante concurrido pese a la lluvia. Además, el presidente se suponía que iba a estar o estará hoy, no sé si definitivamente vendrá o no a Santiago, para estar formando parte de los actos con los que el Consejo Nacional de la Empresa Privada va a celebrar su 61 aniversario. Lo va a hacer en Santiago con un almuerzo al que yo estoy invitado, y agradezco esa invitación, y se hará en el Centro Cultural de Utesa, el Centro de Convenciones Utesa, que está en la Avenida de las Carreras de Santiago. Hoy es Día Nacional de la Empresa Privada, y el CONED por primera vez sale de la capital y lo va a celebrar en esta ciudad de Santiago, lo que nos regocija a nosotros como santiagueros. El presidente habló en la semanal del tema del pasaporte y dijo que el pasaporte nuevo estará ya en operación, se estará sirviendo en las oficinas de la Dirección General de Pasaportes a partir de febrero del año próximo, en 2025. Es un pasaporte biométrico, y realmente se espera que de alguna manera esto venga a conjurar con los problemas que en esta gestión se ha presentado por el primer director de pasaportes que generó una crisis con la carencia de las libretas debido a este cambio que se está originando y que todavía no se ha impreso la libreta. La cantidad de personas que acuden, porque después de la COVID-19 acuden cientos de personas a las oficinas que tiene esta dirección repartidas por algunos puntos del país. En el caso de Santiago, cientos de personas acuden cada día en procura de una libreta. Pero, sin embargo, miles de personas, después que está confeccionado el documento, entonces no lo van a buscar. Y esto provoca que tenga que hacerse periódicamente la quema de este documento sin ninguna sanción adicional para aquellos usuarios que pagan impuestos para solicitar la libreta y después entonces no van a procurarla. Vivimos en el país en el cual no hay sanciones para nada. Todo el mundo hace lo que le da la gana en cualquier área, no importa que sea en el tránsito o en lo que sea. No hay consecuencias. Y ese es el gran problema del país que está cada día en situación de mayor dificultad debido a que la forma media de la ganaria en la que nos comportamos y hacemos todo el tiempo lo que nos da la gana. Esa es la realidad que vivimos hoy. Santiago ha estado sufriendo, aunque no como otros poblados, de aguaceros en forma constante, pero ligeros. Y los daños son menores a otros, como por ejemplo el caso de Puerto Plata, el caso de la línea noroeste, donde ha estado lloviendo torrencialmente estos días y los días anteriores por las vaguadas que previamente se habían anunciado. Quiero solidarizarme con el señor Aníbal Beliar, que fue afectado con la muerte de, creo que dos parientes, de un hermano, en un accidente ocurrido antes de ayer, antes de anoche, en la carretera a Puerto Plata-Cabarete, en la parte norte del país. Un triple choque entre tres vehículos y, por desgracia, la familia de Aníbal, que es el que se encarga de las actividades del presidente de la República, la familia viajaba en un vehículo de la marca Hyundai, que aunque es un pequeño todoterreno, es el vehículo más frágil de los tres del choque, porque los otros fueron una Lexus y un Villandoblio. Es una carretera estrecha, lamentablemente estaba lloviendo en la zona al momento de producirse el accidente, y además es una vía de mucha circulación entre Sosua y Cabareta y mucha circulación a toda hora del día y gran parte de la noche. Y se ha hablado de su ampliación de construir una autopista que vaya bordeando toda la costa norte desde Monte Cristi hasta Samaná, y eso no se ha cumplido. En el caso de la zona norte y en el caso específico de Santiago y Puerto Plata, el presidente ha insistido en que se va a construir la autovía del Ámbar o la autopista del Ámbar, es lo mismo una autovía, una autopista, aunque aquí no tenemos propiamente ya autopista, porque las autopistas no tienen penetraciones directas, y aquí, incluyendo las del este, que eran modelo, ya tienen la penetración directa por la apertura que han hecho personas que instalan comercios en las vías, en torno a esas vías, y todo se ha convertido en un gran peligro para manejar en el país. Ahora, el gobierno va a inaugurar próximamente, prometió que para agosto va a tener los trabajos de ampliación en el kilómetro 9 de la mal llamada autopista Duarte, pero se van a instalar, se van a hacer alrededor de 10 o 12 carriles, pero el tema no son los carriles, el tema es que los carriles al llegar a la ciudad se amplían, pero después vuelven a hacer los cuatro carriles y el problema mayor es la forma en que se conduce sin consecuencias choferes de camiones, de vehículos públicos que no son detenidos nunca por un DGZ, ni hablar entonces de los vehículos privados que esos sí son detenidos por los DGZ, pero las guaguas públicas, las voladoras, las camionetas, los camiones y los autobuses, ni hablar, esos no son detenidos por ningún miembro de la DGZ en esta carretera ni en ninguna otra, y entonces cada día se torna mucho más difícil el viajar de Santiago a Santo Domingo, utilizar esa vía que es la única que tenemos para conectarnos con la capital del país. De mi parte es todo, un placer estar con ustedes, tengan buen día y sigan con el sol de la mañana. Dígame, señor. Dígame, me escucha, anoche estuve en una peña y varios golfistas, entre ellos, el licenciado Rafael Díaz, pues hablaban gratamente sorprendido de las condiciones en las que encontraron las aromas, los grines y todo el terreno. Las aromas tienen una particularidad y es que su orografía es muy seca, es una zona desértica, es un bosque seco, y ahora con tantas lluvias el campo está verde por completo y entonces es maravilloso ahora más que nunca jugar el campo de golf, las aromas, pero resulta que ahora aparte de los golfistas estamos en pádel, un deporte que fue creado en México por un argentino a Europa y ahora hay una fiebre de pádel que está haciendo que muchos golfistas estemos jugando pádel, hay un ejercicio mayor, pero la elegancia de jugar golf, el ver el bosque, el ver el ambiente, hoy que es Día Mundial del Ambiente, pues es algo único que uno no puede, después que abraza este deporte, uno no lo puede dejar por esas condiciones. Y aprovecho para decir que la versión del Gran Tomás Celebrity en este año, en octubre, se va a jugar el día 12 en el campo de golf, Las Aromas, 12 de octubre, y los días 26 y 27 nos vamos al campo de golf de Nueva Romana, si se llama, aunque ahora se llama PGA World's Four, ese es el nombre, porque es un campo ya hecho, adaptado al golf profesional, y se estarán jugando sábado y domingo, 26 y 27, de manera que desde ya invitamos a los golfistas y especialmente invitamos al señor Julio Martínez Pozo para que participe junto a sus hijos, que ya son golfistas también desde hace mucho tiempo. Gracias, gracias, don Jaime. Buen día. A propósito de Fader, en estos días vi a don Fernando Capellán, lo alcancé a ver ahí en Puerto Plata, jugando Fader con sus nietos, digo, bueno, y esa edad será para eso. Bueno, hay una fiebre ahora con este deporte que es muy similar al tenis, tiene mucho parecido, es una cancha un poco más reducida, pero hay una fiebre que en Santiago, por ejemplo, hay el STI Racket Club, que es propiedad de la familia Reyes, de uno de los hijos de Fufi Reyes, pues eso se ha convertido en un club, es un club, hay que ser socio para poder jugar ahí, y ahí está yendo gran parte de la clase media y media alta, señoras casadas, muchachas jóvenes, hombres también de todas las edades, imagínense que hasta yo estoy jugando Padre, o sea que la cosa, es un deporte que permite que uno se ejercite muy bien cuidando de no sufrir una lesión, porque también es un deporte que propicia con mucha facilidad que uno pueda tener algún tipo de accidente, pero como yo jugué tenis durante muchos años, tengo una mayor facilidad para cuidarme y evitar que mis huesos vayan a romperse, porque esto sí es difícil repararlo a esta altura del juego. Bueno, pues muchas gracias, don Jaime, muchas gracias. Un placer, don Julio, saludos para todos. Bien, 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 señores, anunciar que ya está con nosotros Francisco Javier García, miembro del comité político del partido de la liberación dominicana. antes déjenme decir cosas interesantes. ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes están aquí? Aquí está Ambiori García. El gallo. El gallo. Aquí está Víctor. Brito. Brito. Adrián García. Adrián García. Isaac. Isaac Cuba. Ajá. Y está Delvis Santana. Chucho, nuestro amigo hermano Rafael Fernández. Está Rafael Fernández, que es el Chucho. El eterno Ramón Rivas, hermano y amigo. Ramón Rivas y Carlos Guerra. Maestro, la campaña no pasó ya. No, pero Francisco siempre anda bien acompañado. Francisco no le estará mandando un mensaje a alguien, maestro. Francisco anda bien acompañado. ¿Por qué esos músculos? ¿Por qué esos músculos, maestro? ¡Cabo y fuera! ¡Cabo y fuera! ¡Cabo y fuera!